Los campesinos seguimos siendo en lucha, efectivamente buscando justicia porque no hay justicia para los campesinos, es por esa razón nosotros el día miércoles 5, nos estamos movilizándonos desde el distrito de Coya, Taray, y todas las comunidades, más de 30 comunidades campesinas vamos a movilizarnos. Efectivamente nuestra plataforma es contra la minería de Coricocha, ustedes saben que en la laguna de Coricocha hay unas concepciones mineras que están entrando, atentando contra la vida humana y las flores y faunas de lo que es el medio ambiente. ¿Eso les afecta, nos va a afectar? Correctamente es por eso los campesinos vamos a decir que no a la minería, porque hay vidas humanas que usted sabe ya Coricocha está ya en un centro poblado ya prácticamente, mantiene a todos los manantes del contorno, entonces hasta la laguna de Piuray. ¿Actualmente está dándose la minería informal? Está dándose entonces por eso nosotros estamos contra de las minerías, señor Peristos. Ajá, ¿por eso se va a movilizar este miércoles? Sí, así es, señor Peristos, porque efectivamente queremos, no queremos ya nosotros esas minerías ahí dentro de esa Coricocha. Ajá, ¿cuántos pobladores estarán movilizando? Aproximadamente unos 3.000 campesinos, porque son más de 30 comunidades, en cada comunidad existimos más de 100, entonces son más de 3.000 comunidades. ¿Hacia dónde se van a movilizar? Nos vamos a movilizar, nos vamos a concentrar en Plaza Tupajamaru, 9 de la mañana, nos vamos a dirigir al gobierno regional. Ya. Y luego, al Ministerio de Cultura. Sí, al Ministerio de Cultura y el BREN, y así vamos a recorrer todo lo que es la movilización, señor Peristos. ¿Es pacífica? Pacíficamente. Nosotros nunca hemos sido violentos, pero sí queremos que nos escuchen, que hagan algo las autoridades con los campesinos. Eso es lo que pedimos, señor Peristos. ¿Ustedes han realizado ya otras movilizaciones? ¿Han podido conversar con las autoridades? Sí, hemos tenido ya meses de trabajo y estamos en contra de agradecer también a algunos jueces que tienen conciencia con los campesinos, que nos han apoyado en nuestros procesos judiciales.